CULTURA Y NATURALESA En tiempos donde es necesario Desconectarse un poco de las redes sociales Y tener una conexión un poco más Que vuelva a los lentos Que eso se perdió un poquito En esta cosita de la comunicación Que ya no es muy visceral Que mandarte un mensaje Es hola, que tal Y esperar tres horas a que te contesten Y en vez de encontrarse en un café En algún lugar Y ahí, simplificar un poco más Con lo que nos pasa cuando sentimos algo por alguien La obra es justamente como dice Mi compañera, colega Lucila Juárez Es una obra que reivindica el amor A través de música, boleros y humor Así es, así que bueno, contentos ¿En qué horario van a estar, recordamos? Hoy a las 20 horas, a partir de las 20 horas Vamos a estar ahí, están todos invitados Carlos Paz, muévanse para allá Porque es hermoso el lugar, de verdad Es un bosque precioso Y bueno, súper contentos Aparte el contexto es hermoso Va a ser una noche, si Dios quiere, muy linda Ya hicimos la Cruz de Sal Ya le decimos a todos, a todos los invitados Que hoy estén en la quinta Que se preparen para pasar un momento lindo Con su pareja Y para bailar lentos Y para bailar un poquito lentos No vamos a hacer parte del espectáculo Si no, vamos a mostrar un poquito de lo que hacemos Pero sin tanto bolero Vamos a dar la música, música lenta Va a chorrear amor Va a chorrear amor Va a chorrear amor, seguramente Y es un poco convidarlos También de lo que es este espectáculo Donde estamos todos los lunes Acá en el Holiday 3 A las 23.45 horas Así que bueno, los esperamos En el Parque Estancia La Quinta Hoy a las 20 horas Carlos Paz, los vemos ahí ¿Nos van a cantar un poquito? Sí Arráncame la vida de un tirón Que el corazón ya te lo he dado Apagra uno por uno sus latidos Pero no te lleves al camino del olvido Arráncame la vida de un tirón Que mi razón se fue contigo Obrígame a vivir para tu amor Pero no me obligues a decir adiós